Brindo hijo el zancudo, por todas las veces que he picado, brindo de tantas veces que el pico nunca se me ha gastado Brindo por los volatines, y el hilo curado, y también por el 18, por los coletes del arco iris, por tu culo negro precioso Esto es una palla para los chileros, sobre los cielos de Argentina, el águila planea, y cuando se pasa para Chile, el cóndor se la cuida Brindo por el Cagüín, brindo por la copucha, brindo por el Moai, que más fome que la chucha Buena, buena, buenísima, buenísima, que grande